Música Muy buenas chavales, pues os dejo un nuevo Teachbox de un Diamante 3 usando a Jet en Bind Este Teachbox me ha parecido una locura, vais a aprender un montón, confiad en mi Lo que voy a hacer es, os voy a poner aquí los highlights del vídeo en Youtube Y en la descripción os voy a poner un enlace para que queráis verlo entero Este es un Teachbox que de verdad yo os recomiendo que lo veáis entero Porque creo que se aprende mucho Sobre todo son muchos, los fallos que tiene son muchos fallos que se suelen tener en Diamante 3 y en Immortal Y creo que son muy buenos sobre todo para ese cap que hay ahí Porque realmente cuando he visto todos los Teachbox anteriores de Diamante o de Immortal que me habéis pasado Redundan en estos fallos Sé que hay casos y casos y no diría que ese es el fallo que tienen los Diamantes No, pero sí es verdad que son fallos que se repiten en los Diamantes 3 y en los Immortal Así que nada, si queréis aprender os lo dejo aquí Y si queréis aprender de verdad pues os vais al enlace de la descripción que además a mí me ayudáis mucho Así que nada, os dejo con el señor Castel utilizando a Jet siendo Diamante 3 en Bind Pues vamos a ver al señor Castel como él bien dice en Bind con Jet siendo Diamante 3 Vale, está analizando la setup, efectivamente tiene un tipo de lista Está bien que lo vayáis procesando internamente porque esto ayuda mucho a asimilar que vais a poder hacer a la partida Por cierto, me encanta que me lo hayáis grabado con Cam para poder apreciar sus facciones y lo que piensa En dónde está focusiada la mirada porque se ve muy bien cuando está apuntando al radar o cuando no lo está haciendo Así que yo prefiero así, así sería lo ideal de cómo me mandaráis Teachbox Me he saltado un poco el orden de lista porque me estáis pidiendo mucho que fueran de rango más alto Si hay el siguiente más rango alto que había en la lista, tengo 60 por ahora por delante Pues será este Diamante 3, así que vamos a ver a Castel, a ver qué hace en su primera Vale, empezamos ya lo primero que no me gusta que hace, ¿vale? La manera de avanzar, veis, al principio la he hecho bien, pero luego sigue haciendo esta avanzada La avanzada siempre debe ser de izquierda a derecha, ¿vale? Debe ser así Tal que así, puedes cerrarla más, puedes cerrarla menos, pero siempre tiene que ser abriéndote con la A o con la D Esto se debe a que si, imaginaos que alguien saliera por aquí y me siga avanzando, ¿vale? Si me saliera aquí y yo fuera Castel, apuntando siempre aquí le daría la cabeza Independientemente de donde estuviera, en cambio, si está así, yo salgo y cuando le apunto Tengo que ir moviéndome porque él se está moviendo El problema es que cuando tú avanzas hacia adelante y alguien te sale justo enfrente El Headshot siempre está a la misma altura Siempre está a la misma altura, con lo cual es muy fácil que te mate instantáneamente Mientras que si tú mueves lateralmente, pues es mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, ves, todo este momento me sobra ¿Ves? Este es el momento, la inclinación de derecha o de izquierda es la que... Igual que este paso lateral, ¿veis? Como este paso lateral se produce También para compasar que sea más fácil o más difícil matarte Empiezan a lasear, buen dash Lo ha hecho también primero la raise Vale, tendrías que ahora buscar tu posición en el side No estás buscando tu posición Vale, mal one way Vale, dos errores aquí El primero es no buscar tu posición, ¿vale? Ya se están empezando a anclar todos en el side Y tú no estás encontrando tu posición Y luego también el smug te ha fallado Bien cableado al menos, muy bien Cableado, bien, perfecto Vale, tienes que controlar un poquito mejor la manguera Vale, bien Entras en el side Perfecto, busca tu lugar Ahora tienes que buscar tu lugar Tienes que buscar un lugar Vale, muy bien Esto es lo que estaba buscando antes Perfecto Hasta ahora un poquito Bloqueando visión No, no es para... Intenta timear más los smugs Dale más juego a los smugs A que se desarrollen más Porque ese smug que tienes aquí de izquierda Fíjate Colapsa con el de Omen Y fíjate Se va incluso al mismo tiempo que el de Omen Te das cuenta de que no tiene ningún sentido ese smug Sé que te sientes como nervioso Pero no merece la pena Luego Por otro consejo que te voy a dar aquí Este es un consejo avanzado No es para diamantes Pero te lo aseguro que es muy efectivo Aunque los diamantes lo puedes utilizar Cuando estás en un pick sorpresa O una posición sorpresiva Es mejor que no le asomes ¿Vale? Porque te voy a contar lo que habría pasado Si tú cuando se va este smug Te tira la ulti ¿Vale? Yo me habría quedado quito aquí sin asomar Mirando este ¿Vale? Que esto es lo que se conoce como un off angle En el momento cuando ya la oigas Y la veas muy confiada dentro Asomas ¿Por qué? Porque ella lo que hace Cuando viene aquí Es que va a limpiar todos los píxeles Va a limpiar este píxel Este píxel Y este píxel ¿Vale? Si te ve de primeras Va a ser un duelo Que apenas vas a tener una fracción de segundos Como De Digamos de Para reaccionar por delante de ella De ventaja En cambio Si tú Ella la dejas entrar Se va a confiar Va a pensar que aquí no hay nadie Que aquí no hay nadie Que aquí no hay nadie Y lo que va a dedicar su atención Es Si no hubiera un wall A empezar a entrar Que ahí es cuando tú la tienes que pillar Y sorprender ¿Vale? Porque cuando la vea ya puseando O corriendo Le asomas O bien Como tienes un muro Sabes que si quiere aprovechar su ulti Va a tener que romper el muro Pues sale cuando empieza a disparar el muro Y dirás Y dirás Joder Es que eso Eso lo tienes muy claro Ahora que ves la demo Te aseguro que yo en una partida Esto lo habría visto así Y esto se educa Teniendo mucho registro Y cuestionando las situaciones Cuando tienes un pick Sexy sorpresa Tienes que aprovecharlo Y dirás Joder Y también lo hago con el de aquí Con este pick de aquí Que tenemos arriba en el mapa No lo puedes hacer Porque no hay ninguna manera Que aprovechando esta posición Ellos no te vean ¿Vale? Pero si pudieras aprovecharlo Como lo puedes aprovechar aquí Que si te escondes aquí atrás Este de aquí no te ve También tendrías que hacerlo Cuando consigues una posición Muy ventajosa No la desveles en el primer choque Espera que el tío Se acica en el punto Y luego ya le asomas ¿Vale? Que eso es tener buen timing Y sobre todo mucha disciplina ¿Veis como estáis atacando mucho en stack? Tienes que comprobar Si esto realmente funciona o no funciona ¿Vale? Así que lo voy a dejar a tu criterio Luego de la partida Para aquí yo empezaría a tirar smokes Y desearía Muy bien ¿Vale? Sabes que hay una arriba Tienes que Claro Es que lo justo que te voy a decir Es que tienes que empezar A eliminar ángulos Y a limpiar Porque ahí te faltaba limpiar Tira un smoke para limpiar algo Mírate este hueco Porque a mí me ha faltado Que lo miraras Pero es que también Aparte de mirar este hueco Tienes que tirar algún smoke O sea Date cuenta que en el momento Mira te voy a definir un poco La situación aquí Fíjate Aquí lo primero que tienes que hacer Es limpiar ¿Vale? Limpias esto ¿Vale? Lo limpias Pero es que aparte de eso Aquí Fíjate que tienes un crossfire Horrible Es decir Te puede salir uno por aquí Te puede salir uno por CT Y te puede salir uno por sniper Que aunque hay un smoke Te puede atravesar Y encima no has limpiado esto Entonces lo que sería correcto Sería Tirar Que te quedan dos smokes Uno aquí ¿Vale? Por ejemplo Y eliminar un ángulo De que te puedan salir Nadie te va a atravesar Un smoke que tiras tú Un smoke que tiran ellos O tal Pues al tiempo a lo mejor sí Pero un smoke que le tiras de repente El tío lo primero que va a hacer Es echarse hacia atrás Con lo cual Si tú eliminas un hueco Ya te puedes centrar en esto Te puedes centrar en esto Pero es que ahora mismo Estás vendido de cuatro sitios Uno Dos Tres Y Cuatro Y encima tus compañeros Cobardes de ellos Han quedado sin Te han vendido bastante Y por cierto Has visto el omen La trigger disciplina Que ha tenido De De aguantarte No Pero ves Aquí por ejemplo Eso te honra El decir My bad Hay omen Pero también es verdad Que tú les has abierto Un espacio a tu equipo Que tu equipo no ha aprovechado Yo lo que habría hecho En tu ocasión Es decir Chicos Cuando yo dase Seguidme Continuadme el push Porque lo que no puede ser Es esto Fíjate Fíjate lo que ha pasado aquí Tú has atravesado el smoke Omen está arriba Y fíjate lo que hacen Tus compañeros O sea yo me gustaría Decirte que esto Toda responsabilidad tuya Pero es que no lo es Fíjate tus compañeros Como no se atravesan A trabajar No pasan el humo Teniendo un soba Que te puede tirar un dron Una race Que también te puede asear Y una sage Que te puede tirar el wall También ahí No tiene ningún sentido Que se quede en un cuello de botella Está guay Que asumas la responsabilidad Pero El asumir la responsabilidad A veces está contraproducente Porque realmente Lo correcto para el equipo Es que te hubieran acompañado Con el push En la próxima vez Si tú no les dejas claro Que eso es lo que hay que hacer Siempre Sin ser tóxico ¿Vale? Para el equipo Pero chicos Ahí me tenéis que acompañar Porque si yo os doy un espacio Que mínimo que aprovechármelo Y que si luego el hombre Me mata ahí Porque no he limpiado Que eso sí que es fallo tuyo Pues compañeros A menos refragueármelo Para que sirva de algo Lo que es la peor de las versiones Es que tú das es No limpies bien Y encima tus compañeros No te puedan refraguear Porque todos esos Se quedan tres Aquí Muertos de la risa Sin aprovechar en ningún momento La situación Entonces ahí Ya no es por humildad Sino por lo que te digo Que tienes que meter un poquito De garfio Y decirle Chicos Por favor Seguidme Continuar Insisto Sin toxiquear Decidlo bien Porque es algo Que os va a beneficiar A largo plazo De las partidas Sí Tiene un gap El de Smoke Tiene un gap O sea El de Sniper Te podría Te podría matar Has pasado rápido Por ahí Aquí Has hecho ruido No me había dado cuenta Antes Al momento que hace ruido Yo me dejaría Del duelo Y el Pre-Aim Fíjate el Pre-Aim Fíjate el Pre-Aim Fíjate el Pre-Aim Es que has hecho doble ruido No me había fijado Como estaba hablando Pero esto Esto está mal Entonces Y luego Fíjate el Pre-Aim O sea Aquí no Aquí ¿Vale? Y eso que ya se ha abierto mal Es que encima Te ha llegado a salir bien Te ha llegado a salir bien Pero al mismo tiempo mal De reflejos O sea Si la llegas a poner aquí La habrías seguido con el tracking Y la habrías podido matar Pero es que encima Ella te ha concedido el lujo De que se ha abierto tanto Como para Para que se ajuste a tu mirilla Pero Gente Te digo que En Immortal Radiant No te van a salir así Te limpian mucho mejor los ángulos Y es mucho más progresivo La apertura Vale Bien Lo has hecho bien Eso va Pobrecillo La V que la habéis hecho Es que A veces Los smokes Tienes que mejorarlos No sé por qué tiras Ese primer smoke No sé si es que Te has equivocado Sí Te has equivocado Lo querías tirar más alante Pero ese smoke Puede perjudicar a tu compañero De hecho le perjudica Pero como no hay nadie No importa Cuidado con los smokes Vale Vale El movimiento hacia delante Sobra Vale Esto no lo vuelvas a hacer Mira te lo voy a demostrar Vale A partir de ahora Lo que vas a hacer aquí O sea Este pixel Primero Sí Pero mira esto Esto Este movimiento que haces hacia delante Es una cagada Tremebunda En primer lugar Tienes una vandal Te beneficia que tengas más distancias Porque él seguramente tenga O una phantom O yo que sé Con lo cual Cuanto más distancia mejor Porque es de las pocas armas del juego Que un disparo a la cabeza te mata Con lo cual No le busques la distancia Confía en tu aim Luego El movimiento hacia delante Es Date cuenta que tú Mientras estás moviendo hacia delante Es un tactical shooter Sé que hay strip shooting Pero es que No te la jugues al strip shooting No tiene ningún sentido Porque no vas a ser la bala precisa Y más a estas distancias Si vas hacia delante Es tiempo no operativo En el que tú no vas a poder disparar Con lo cual Si él te saliera Y tú estás avanzando hacia delante No podrías hacer absolutamente nada Y tú tendrías todo el rato Desde Desde aquí atrás Que estabas Hasta aquí El headshot De la misma posición Eres Absolutamente Carne de cañón ¿Vale? Esto lo hacéis mucho Hasta rangos Inmortal 3 O así Lo hacéis mucho Y Tenéis que nos tumbar más A la WA Y a la WD Pero vamos En overall Muy bien Me ha gustado mucho Creo que tienes bastante proyección Y Ya te digo Que he intentado ser Lo más objetivo posible Así que Castel Espero que me vuelvas a mandar un vídeo Y tío Sigue Porque vas por buen camino Y Ya me contarás Cuídate mucho